Es difícil adorar a Dios en medio del problema, en medio de la angustia, pero queriendo decirle Señor, Señor permíteme adorar a Dios, aleluya, permíteme decir tu nombre aunque no tenga fuerza, aleluya, aunque me sienta como me sienta, pero permíteme adorarte a mí, si ustedes conocen esta alabanza, me acompañan, Dios de Jesús. Y santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Que se diga de mí, si tú no estás, santo Jesús, santo Jesús. Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Que se diga de mí, si tú no estás, santo Jesús, santo Jesús. Cuando saben que eres santo, aleluya, Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza, digno de mi alabanza. Que se diga de mí, si tú no estás. Permíteme adorarte, Dios, no estás, sino Jesús, santo Jesús, santo Jesús, santo Jesús. Permíteme, permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme lo siguiente, lo mucho que te amo, permíteme adorarte, postlarme a tus pies, transformarme a tus heridas, Jesús de la noche, Santo Jesús, Santo Jesús, Aleluya, ¿cuánto puede decir que eres santo? Aleluya, santo es él, porque solamente el espíritu de mi alabanza y victorio de mi alabanza, orinando de mi alabanza y victorio de mi alabanza, Aleluya, que ese día de mi no te retuvieras, si tú no estuvieras en mi vida, Aleluya, orinando de mi alabanza y victorio de mi alabanza, victorio de mi alabanza, que ese día de mi si tú no estuvieras, o permíteme adorarte, lo que yo sé si tú puedo levantar tu mano, permíteme decirte, lo mucho que te amo, permíteme, permíteme, permíteme adorarte, o permíteme adorarte, lo que yo sé si tú no estuvieras, que ese día de mi alabanza y victorio de mi alabanza, o permíteme adorarte, lo que yo sé si tú no estuvieras, que ese día de mi alabanza y victorio de mi alabanza, orinando de mi alabanza y victorio 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 de mi Refugiarme, refugiarme, refugiarme en tus heridas Es un de las heridas, permíteme adorarte Permíteme, 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 permíteme Adorarte, 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 adorarte Adorarte, porque yo sé por qué yo adoro Algo tiene que suceder, adorarte, adorarte Permíteme adorarte, debaitar mis manos Permíteme decirte, lo mucho que te amo Permíteme adorarte, postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Refugiarme, refugiarme Porque solamente en ti Señor Yo encuentro el consuelo Porque solamente en tus heridas Encuentro salvación Aleluya, aleluya Jesús de Nazaret Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme adorarte, levantar mis manos Permíteme decirte, lo mucho que te amo Permíteme adorarte, postrarme a tus pies Permíteme adorarte, postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Refugiarme en tus heridas Aleluya Jesús de Nazaret Aleluya, cuando le puedas adorar Dios de Jesús Cuando tú no tengas fuerza Solamente ahora Aleluya Porque ese es el secreto Aleluya Amén Hasta aquí mi parte Que se hable